Es para ti. ¿Quién? Mi hermanito. Gracias. Ah, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. Gracias, sí. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias. ¿Y eso? Pues de eso quiero hablar contigo, pero prefiero hacerlo personalmente. Voy a estar todo el día en la oficina. No, no, sería mejor que nos viéramos en otra parte. Tú sabes que me corrieron del trabajo. Ay, no sabes cómo lo lamento, Eduardo. Alberto y tú se dejaron alterar de una manera muy tonta. Sí, ya lo sé. Y en parte sobre eso es que quiero que hablemos. ¿Por qué no comemos juntos y te explico cuál es mi problema? ¿Oye? ¿Puedes? Creo que sí. Entonces, ¿qué te parece si nos encontramos a eso de las dos de la tarde en el cactus? ¿Te parece bien? Sí, 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 a las dos nos vemos. Bye. Ay, pobrecito de mi hermano, está desesperado. ¿No te parece que mi tío Alberto está cometiendo una injusticia? Ay, no me gusta meterme en las decisiones de Alberto. No, 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 y estás en tu derecho. Pero la familia apreciaría lo que pudiste hacer por Eduardo. Bueno, y así de paso limaría ciertas asperezas que, bueno, ya debes de saber que existen en nuestra familia. ¿Te sigo explicando? Ay, por favor. Ay, sí, sí, mira, siéntate, siéntate. Gracias. Mira, te voy a enseñar todo. Bueno, es mucho, ¿eh? Es muy complicado. Sí. Pero bueno, espero que puedas entender. Tenemos tiempo. Ok. Tenemos tiempo. Gracias. Mira. Entonces, pues así como oíste, vamos a comer en mi cactus. Magnífico. Así matamos dos pájaros de un tiro. Alberto se va a poner furioso. ¿Qué es eso? Y si tú actúas adecuadamente, Marcela se pondrá de tu lado. Pues eso no me parece una muy buena idea, tío. Si mi tío Alberto se enoja conmigo y se pone celoso de mí, no me va a quedar cerca de Marcela por ningún motivo y mucho menos cerca de la oficina. Esa parte déjamela a mí, ¿eh? Tú preocúpate por volverte el consejero de Marcela y el mejor amigo de esa pareja. Estamos comenzando a entrar en terrenos muy resverosos. Querido sobrino, aquí empiezan los verdaderos problemas para Alberto y para Marcela. Adelante. Hola. ¿Cómo estás, preciosa? Digo, ¿cómo estás preciosa? Gracias. Bueno, yo tratando de entender cómo es que funciona este monstruo. No es tan difícil. Eso es lo que tú crees. Pues fíjate, hoy tenemos una comida de trabajo y te vas a poder enterar de una manera más informal de detalles sobre el funcionamiento interno de la compañía. ¿Hoy? Ajá. ¿Por qué? Porque no voy a poder asistir a esa comida. ¿Por qué? Ya tengo una cita para comer, Alberto. ¿Con quién? Con Eduardo. Espero que no te moleste. ¿Y Alberto ya lo sabe? No sé si su mujercita se lo va a contar o es una cita clandestina. Averígualo, porque si no lo sabe, debe saberlo. No te preocupes. Yo me encargo de ponerlo al tanto. Si quedaron de verse en el cactus, hay que avisarle a Fernando para que esté pendiente. Espérate, espérate un momentito, que aquí tenemos el servicio este de conferencia telefónica. La voy a llamar de una vez. A ver. Sexto. ¿Cactus? Soy yo, Flor. Y yo, tu amada suegra. ¡Qué bárbaro! Mis bellísimas mujeres. Qué cosa maravillosa esto de la tecnología. Puedo escuchar sus melodiosas voces al mismo tiempo. Pon mucha atención, Fernando. Marcela y Eduardo van a comer en el cactus. Ah, caray. Eso quiere decir que se está... desenrollando el ovillo. Yo diría que más bien enrollándose. Y bien, ¿y en qué puedo ser útil? Estate pendiente de todo lo que hablen, de todo lo que hagan, de todo. Si puedes hacerles la tarde inolvidable, mucho mejor. Una botellita de vino, cortesía de la casa, por ejemplo. Sírverles mucho para relajar los espíritus y para que evoquen buenos momentos del pasado. Ay, me enloqueces cuando conspiras, mi reina. Los estoy escuchando, Fernando. Ah, sí, soy grita. Discúlpeme, discúlpeme. Esta noche quiero un informe detallado de todo lo que pasa. Ya saben, ustedes la generala y yo, como siempre, al pie del cañón. Mejor los dejo hasta la noche. Ah, eh, ¿sí? ¿Hipocampo estamos solos? Ay, qué bueno, fíjate que te tengo una sorpresota que te va a encantar. Ah, sí, ¿de verdad? Ay, tu voz, tu voz es una maravilla. Es miel en el Mirvana Diosa. Ay, mi osito, déjate las emociones para la noche. Está bien, reina. Adiós y recuerda, eres la diosa de todos mis amaneceres. Adiós. Adiós, mi Perchis. Hola. Eh, quería comentarle un problema que se presentó. Fíjese que hoy sale Álvaro del hospital y por alguna razón ni Alina ni Enrique pueden ir por ahí. Susana tampoco puede, así es que me pidió el favor de que fuera yo. No sé si tendrá algún inconveniente en darme permiso para acompañarlo y llevarlo a su casa. No. La verdad es que no entiendo cómo funcionan las cosas entre ustedes tres. Yo tampoco. Oiga, Carla, ¿usted no ha pensado que se merece algo mejor? Un hombre maduro, dueño de su destino, que le dé todo lo que usted se merece, por favor. Todos los días. Ojalá lo encuentre pronto. ¿Entonces puedo ir? Está bien, vaya. Nada más póngase de acuerdo con González para que cubra el área que a usted le correspondía, ¿eh? Gracias. Está muy bella, ¿eh? Gracias. ¿Vale? ¿Vale? No hay nada que decir ni de qué hablar si estoy en tu mirada. Sobran las palabras. Solo espero que tus labios se entreguen a mis besos y robarte así la calma. Espero me recuerdes. Espero me recuerdes. Tú no has cambiado nada. No hay nada de dejes. Y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba Desde que era pequeño Y te amo tanto que hasta guardo Tu boleto de regreso De regreso al amor De regreso a tu voz De regreso a los dos Pues qué lástima que no puedas ir a la comida Era importante para ti Bueno, si quieres puedo cancelar la cita con Eduardo No, no es necesario Pues te comprometiste, ¿no? ¿Te molesta? No, no, de ninguna manera Mi miedo es que pretenda usarte ¿Usarme? Te va a pedir que intercedas por él Para que yo cambie mi decisión Tú sabes lo que pienso al respecto Pues entonces estoy perdido Ay, Alberto No tienes nada de qué preocuparte No me pienso involucrar En tus decisiones familiares O laborales Digo, aunque no esté de acuerdo con ellas, ¿verdad? De todas maneras, ten cuidado, ¿sí? Ay, mi amor Yo conozco a la gente Y conmigo no es tan fácil jugar Eso espero Bueno, entonces nos vemos después No creo tardarme mucho ¿Te vaya bien? Sí, gracias Y eso, ¿a dónde vas? Ya se me hacía raro Tengo una cita, mamá ¿De negocios o personal? Personal En tus manos está el futuro de la familia Ahora, ¿de qué estás hablando? Vas a comer con Marcela, ¿no? Bueno, ahora sí ¿Cómo le hacen ustedes para enterarse de absolutamente todo? Familia, que chismo sea unida, jamás será vencida De nada vale que trates de ocultar tus planes Porque siempre me voy a enterar Tengo ojos y oídos en el cálido No te preocupes, mamá Te voy a mantener informada Ten cuidado con esa mujer La víctima es ella, no yo Marcela es mucho más astuta de lo que pensamos No Pues entonces ponte a rezar para que todo salga como queremos No, 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 hijo Aquí de nada sirve rezar Hay que actuar, pero con inteligencia ¿Y entonces qué sugieres? Bueno, donde hubo fuego, cenizas quedan Pero no es tan fácil revivarlas No te confíes ¿Me lo dices a mí? Bueno, pero nada perdemos con intentarlo, ¿no? Mucha suerte, hijito Gracias, mamá Y ya me voy Ya, vete, adiós Ya estamos listos Te estamos esperando en el comedor Ya voy Voy a buscar a Marcela Marcela no va a ir a la comida ¿Y eso? No sé, la señora tiene otras cosas más importantes Pensé que habías organizado esta comida para ella Ella tiene otros planes Una cita con Eduardo Ya entiendo Maldita sea, ¿por qué me metí en esto? Alberto, cálmate, por favor No puedo No puedo prohibirle que se largue con quien le dé la gana Y me muero de celos Tiene que ser con ese Alberto Alberto, Marcelo es una mujer muy seria Yo no creo que tengas nada de qué preocuparte No Tengo todos los años del mundo encima Y ella fue la amante de Eduardo Estuvo perdidamente enamorada de él durante cuánto tiempo ¿Y yo qué soy? ¿Soy un anciano aburrido lleno de celos? Claro ¿No te das cuenta de dónde van las cosas? ¿Te das cuenta? Perdóname que te lo diga Pero no me parece Que esta sea una actitud sana hacia tu relación Ya lo sé, pero no lo puedo evitar ¿Qué quieres que haga? Por favor, Alberto Mejor vamos Y te olvidas un rato de tus preocupaciones Tienes que confiar en tu mujer O te vas a volver loco Ya me estoy volviendo loco Alberto Vámonos Hola, amiga ¿Por qué te acuerdas de los pobres? ¿Cómo estás? Qué bueno verte A ver Ay, el matrimonio te está sentando muy bien Y a ti la soledad Ay, no seas cruel Ay, bueno, era un desierto Bueno, ya que debemos el honor Tengo una cita ¿Con Alberto? No, con Eduardo ¿Qué? Ay, sí Quería hablar conmigo Y nos quedamos ver aquí Pero estás loca ¿Para qué te buscas problemas? Ay, ¿qué tiene de malo verme con un viejo amigo? Ay, por Dios Qué pregunta tan estúpida Oye, Eduardo No es un viejo amigo Y tu marido seguro está al borde de un colapso Ay, lo sé Pero entre otras cosas lo hice por eso No puedo permitir que desconfíe de mí Ni que me limite Ni mi tiempo ni mi espacio Y no lo hago por mala persona Sino para que se acostumbre ¿Que se acostumbre a qué? Ay, nunca lo vas a entender Pero Alberto tiene que saber Que soy una mujer fiel Y que puede estar con quien quiera Sin que él tenga la menor sombra de duda Híjole, no Todo el mundo entiende tus métodos Por favor, ten mucho cuidado Ay, buenas tardes Hola ¿Cómo está? Hola ¿Qué pasa con el día? Ay, copetín ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo quedó ser vieja? No, no, yo creo que no Bueno, yo creo que ya podemos empezar ¿No? ¿Qué? ¿Estamos esperando a alguien más? No ¿Y Marcela? Yo pensé que esta reunión era para ella No, Marcela no puede venir Ah, bueno, entonces podemos comenzar Cuando quieran Tengo preparado el organigrama de la empresa Con su correspondiente explicación Lo que no entiendo es para qué Vamos a revisar procesos Que son ampliamente conocidos Para todos los que estamos aquí presentes Porque a mí me da la gana Bueno, por eso Entonces comenzamos ¿Alguien me puede explicar Qué es lo que está pasando aquí? No creo ¿El tío Alberto tendrá problemas? No, no que yo sepa Yo voy a ver qué pasa Con permiso No, déjalo, Pedro Yo creo que el matrimonio de Alberto Le afectó un poquito el carácter No, no, no Más bien notablemente ¿Por qué no lo dejamos en paz? Y seguimos con nuestra comida Y ¿por qué no vino Marcela? Les voy a pedir un favor Tratemos de no especular Y de no involucrarnos En los asuntos personales de Alberto ¿Les parece? Yo estoy completamente de acuerdo Es más, creo que eso merece un brindis Sí, sí, claro que sí Salud, licenciado Salud, licenciado Florecita preciosa, Vanessa Salud, salud Es que te ves preciosa Gracias Me imagino que debe ser La felicidad de la recién casada ¿Verdad? Te imaginas bien Qué envidia Eduardo, ¿qué querías hablar conmigo? En realidad necesito tu ayuda, Marcia Eduardo Déjame terminar Solo tú puedes hacer entrar en razón a mi tío No entiendo por qué tiene que ser tan duro conmigo Ni por qué se empeña Ni pedir que todo intento que hago Por cambiar mi vida Pues me parece que la culpa no es suya No ¿Y entonces por qué me pone a trabajar Bajo las órdenes a quien odio? Lo más profundo de mi alma No lo sé Pero yo no puedo intervenir en sus decisiones Claro que sí, Marcia El tío Alberto es esclavo de tus deseos Oye ¿Y a ti qué te hace pensar Que uno de mis deseos es tenerte otra vez trabajando en las oficinas? Es un favor, Marcia Necesito desesperadamente el trabajo Ah, pues eso debiste haberlo pensado antes de renunciar Lo hice en un momento de alteración Te lo juro que necesito volver y solamente tú me puedes ayudar Entonces acepta sus condiciones Sí, sí, acepto lo que sea Pero es que ni siquiera me da la oportunidad Mira, solo pide Pídele que me dé una oportunidad Que me escuche, que me dé una cita Del resto me encargo yo, ¿sí? Bueno, si es solo eso, no le veo problema Pero no me pidas nada más Porque más no puedo hacer Con eso basta Y otra cosa Es lo último que hago por ti Perfecto, no te preocupes Entonces, bueno, hay que pasar a temas más agradables, ¿no? Hola, muchachos ¿Qué tal? ¿Y esto, González? Cortesía de la casa Gracias De nada ¿Un permiso? Gracias ¿Me ves? Es bueno estar en la familia ¿Qué te está pasando, Alberto? ¿Cómo que qué me está pasando? Yo como un imbécil en una comida de ineptos Mientras mi mujer está comiendo con su ex amante Gracias por lo que me corresponde Discúlpame No lo digo por ti Alberto, ¿te vas a poner así cada vez que tu mujer tenga algo que hacer lejos de tu obsesiva protección? Sí Pues perdóname que te lo diga, pero si es así No le veo ningún futuro a tu matrimonio A mí no me interesan tus opiniones Ana Laura ¡Ana Laura! ¡Ana Laura! Sí, señor Hágame un favor Busca a mi esposa inmediatamente ¿Usted sabe dónde puede estar? Si lo supiera, no le estaría llamando a usted ¡Quiero hablar con ella ahora mismo! ¿Qué no escuchó? Llama al celular, llame a donde sea ¿La señora Marcela no tiene celular? ¿No? No ¡Pues consiga un celular! De ahora en adelante tengo que saber las 24 horas del día ¿Dónde está mi mujer? Sí, señor ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, ¡desaparezca de mi vista! Sí, señor Flor, yo creo que es mejor que no molestemos al jefe en estos momentos Porque se ve que no está de muy buen humor En mi vida lo había visto así En mi vida El amor solo trae problemas Sí, ¿verdad? Qué contrariedad, ¿no? Sí, definitivamente Mejor vámonos Sí, no, vámonos Sí, vámonos Vámonos ¿Usted? ¿Cianuro? No, arsénico Y no me importa si me vuelves a ofender Pero voy a ser muy sincera contigo Alina Cuando esté en este estado es mejor que nadie se me hace Alberto, me importa muy poco lo que pienses Y me vas a escuchar No hay nada más perjudicial y dañino para una relación Que los celos También, tienes razón Pero ¿cómo los controlo? Con un poco más de inteligencia y calma Piénsalo bien Marcela tuvo todas las oportunidades para quedarse con Eduardo Pero te escogió a ti ¿Tú cómo sabes? Yo sé todo lo que pasó entre ella y Eduardo Y el muy tonto, hasta que la perdió, se dio cuenta de su error Y entonces ya era muy tarde Una mujer, cuando deja de amar Deja de amar para siempre Y cuando se vuelve a entregar Lo hace porque está segura y convencida De que ese nuevo amor Merece su corazón No me parece muy científica con teoría No, no lo es El amor es una ciencia bastante inexacta Entonces No te equivoques, Alberto Porque la puedes perder Y eso sí No te lo perdonarías nunca Bueno Y cuéntame de tu vida ¿Cómo te ha ido en el matrimonio? Muy bien Yo creo que has sido la época más feliz de mi vida Alberto es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida ¿Quién? ¿Quién lo iba a imaginar? El tío Alberto que yo conozco es un hombre frío Calculador Cascarrabias No, pues qué poco lo conoces Es tan tierno Está lleno de detalles hermosos De virtudes que no me imaginaba que pudiera tener Entonces no es el Alberto Sotomayor que yo conozco Tal vez le hacía falta un poco de amor Para sacar todo lo bueno que pudo Sí Oye, ¿y sabe que estás conmigo? Claro que sí ¿Por qué se lo iba a ocultar? No sé Se puede poner celoso, ¿no? De ti no seas tonto ¿Cómo pudiste opinarme tan fácilmente? No, no fue fácil Tardé mucho tiempo en olvidarte, amándote con locura Es que todavía no entiendo ¿Por qué te perdí? Yo tampoco Pero bueno, por lo menos somos buenos amigos ¿Los somos? Claro que sí Amigos y nada más Pues no, no entiendo lo que está pasando con Alberto Yo pensé que con su matrimonio De veras, las cosas iban a cambiar un poco Pero no, no es así Esto era perfectamente previsible ¿Qué? Sucede cuando un hombre de su edad Se casa con una mujer tan joven como Marcela Sí, sí Aquí no está pasando nada Seguramente tuvieron un pequeño problema Y bueno, yo estoy seguro Que Alberto no tiene ni la menor idea De cómo manejar Pues aprovechando que tú eres la voz de la experiencia Deberías ayudarlo Me preocupa mucho su estado, ¿eh? A mí también Pero a mí no sé por qué Se me hace que todo tiene que ver con los celos Ay, ¿por qué lo dices? A pesar de todo su poder De toda su fortuna El señor Alberto es un hombre sin experiencia En asuntos del amor Ahora que si consideramos su edad Y las inseguridades propias De un hombre que ha vivido solo tanto tiempo Pues es fácil sacar conclusiones Claro, claro Pero con el tiempo que llevan de casados ¿Cómo va a ser? Además celos Por Dios ¿De quién va a tener celos? Es de cualquier hombre, Vanessa A nuestra edad A pesar de la experiencia O posiblemente debido a ella Ya no confiamos en nadie Pues eso es un error Sí, un error que todos cometemos Cuando nos involucramos con mujeres jóvenes ¿No, Flor? No, no, no Yo, pobre de Alberto Pero creo que le espera un camino muy largo De sufrimiento ¿Tú te imaginas lo que está pensando? Para él La muerte debe ser una obsesión Y es que La posibilidad de dejar sola A una mujer joven Atractiva Y millonaria En manos de cualquier oportunista Pues Debe ser una pesadilla para él ¿Una pesadilla? ¿Verdad? No, no, no Yo no quisiera estar en su pellejo No Ay, no, no, no Ay, pobrecito de mi tío Alberto Sí, sí, sí Sí, no Yo lo compadezco Hola Pensé que no podías venir a buscar a Álvaro Hubo cambio de planes No, ¿qué es esto? ¿El comité de enemigas del pobre inválido o qué? No, no, no Yo hablé con Susana Y Y Pensé que necesitabas a alguien que te llevara a tu casa Es que llegaste muy tarde Bueno, menos mal que ustedes dos no se olvidaron de mí Sus papás tenían una junta en la empresa y no pudieron venir O sea, que ya soy un esturbo para todo el mundo Compadecerte no te va a servir de mucho en tu recuperación ¿Sabes una cosa, Carla? Susana ya está conmigo Y no necesito ni tu opinión ni tu presencia en este lugar Sí, qué tonta soy Conste que yo no dije nada, ¿eh? No, pero ya sabrán de mí Oye, tú ya hiciste suficiente daño ¿No te basta con verme en esta silla de ruedas? A mí no me eches la culpa por tu irresponsabilidad No, no, no Si no hubiera sido por ti, Carla, yo no estaría paralítico en este momento ¡Qué poca! ¡Eres muy injusto! Yo no puedo perdonarte lo que hiciste con mi vida, Carla, perdón ¿Qué te pasa, eh? Estoy aquí porque tu amiguita me jugó una broma muy pesada Pero si alguien tiene que perdonar aquí soy yo Y no a ustedes que viven enredados en sus propias porquerías Sí, sí, no, no me imagino La madre Teresa de Calcuta Sí va a ir derechito al cielo Ojalá así sea Ojalá No, no, tú de qué te ríes Ay, pues de ti, de mí y de esa pobre ingresión No me parece nada gracioso Mira, Álvaro, lo que tú pienses o dejes de pensar ahorita No tiene mucha importancia Bueno, ya te conté mi vida, ahora es tu turno No hay mucho que contar, la verdad Yo paso con Rosario Ay, no me digas que no lo sabes Sí, pero me gustaría escuchar tu versión Pues casi nada El hijo que está esperando no es mío ¿Estás seguro? No ¿Entonces? ¿No te parece que la duda es suficiente motivo para no estar con ella? No ¿Y qué esperabas, Marce? Un gesto de sacrificio de un hombre enamorado ¿Y cómo crees que vas a reparar todo el daño que le has hecho? Digo, en el caso de que el hijo sea tuyo Que es algo que se puede probar cuando nazca Bien sabes por qué me casé con Rosario, Marce Pero no sé cuál fue la razón para que la embarazaras Me engañó O sea, que la posibilidad existe Bueno, tenemos que estar hablando de asuntos tan desagradables, ¿eh? Si no quieres, no Cualquier forma tengo que irme ¿Tan pronto? ¿Pronto? Llevamos más de dos horas hablando Además, mi marido me está esperando No, no, todavía no te vayas, por favor Suéltame Perdón, perdón Es que simplemente la estamos pasando tan bien ¿Tú crees? Me encanta estar contigo, Marce Qué pena Yo tengo asuntos mucho más agradables que me espera Sí, 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 me imagino Ve, gracias por haberme escuchado De nada Adiós, gracias por la comida No hay de qué Cuando quieras Marcela, Marcela, permítame Mi queridísima señora Sotomayor Quisiera cruzar unas cuantas palabras con usted, si me lo permite Don Alberto ¿Ahora qué quiere? Es que el licenciado García está otra vez en la línea Ha llamado insistentemente Dice que le urge hablar con usted No estoy Oiga, pero dice que es urgente No estoy Me voy a mi casa Si alguien me busca, dígale que me morí ¿Ya? Sí Oiga, don Alberto Pero a las cuatro de la tarde Hizo una cita con el señor Vanhausen ¿En qué yo me estoy hablando, Ana Laura? En español Otro chiste de esos si se larga de la oficina No Don Alberto El señor Vanhausen viene desde Holanda ¿A mí qué carajos me importa que venga de Holanda? Dígale a Lina que lo atienda Don Alberto La señora Lina ya salió para el hospital Hoy dan de alta a su hijo Esta mañana mando algo Y disculpen, estoy confuso No se preocupe, señor Sí, me preocupo Tampoco puedo Y, señor Si llama la señora Marcela ¿Alguna recomendación en especial, doctor? Solo una Paciencia Tengan paciencia Su hijo tiene que superar varias etapas Doctor Serrano Y no será fácil Cardiología Sí, nos hemos dado cuenta Tengan confianza en que todo va a salir bien Gracias, doctor Gracias, doctor Con permiso Hola Pensé que no iba a alcanzar a llegar No te preocupes, está muy bien, mamá Sirve que me empiece a acostumbrar a valerme por mí mismo, ¿no? ¿Cómo estás, hijo? Inválido Ay, Álvaro Mamá, por favor Vámonos de este lugar No quiero estar un minuto más aquí Sí, 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 claro Yo te ayudo No, no, papá Yo puedo solo Yo puedo solo, papá Yo puedo solo Paciencia Así es, mi señora bella Y bueno, yo quisiera saber Porque para mí es muy importante su opinión Como persona que conoce el delicado y complejo manejo de este restaurante Pues, que me dijera usted Si tiene alguna sugerencia Si fue bueno el servicio La comida No, 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 todo estuvo bien Ay, qué bueno Pasen, por favor, están en su casa Ahora los entienden ¿Y cómo está nuestro querido tío Alberto? Muy bien, gracias Ay, qué bueno Me lo saluda de mi padre Claro que sí, con mucho gusto Es usted una bella y un ángel No le quito más su tiempo, hermosa Ay, gracias Disculpenme un momento Pase, pase, por favor Ven, 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 ladito Ven, ladito, hombre Te quiero preguntar a una esposa Don Alberto, ¿qué hace tan temprano en la casa? La señora llegó No, señor No he llamado Tampoco ¿Cómo me pudo tratar de esa manera? Pero cálmate ¿Qué pasó? Todo era una trampa para humillarme y burlarse de mí ¿Una trampa de quién? De la estúpida de Susana Bueno, tienes que entenderlo Susana tiene que buscar culpables Y no sé, Álvaro se tiene que sentir muy culpable Pero, ¿por qué son tan crueles conmigo, oye? Ya me siento lo suficientemente culpable por lo que pasó Como para que vengan a recordármelo Ay, mira Hagamos una cosa Pídele permiso al señor Arevalo y nos vamos a alguna parte No, yo solo me quiero morir No, yo solo quiero no dejarte morir Mira, ya sé Vámonos de compras a tomar un café a otra parte Yo no te voy a dejar así ¿Qué dices? ¿Un café? Ajá Vamos ¿Y me compras una mascarilla y un exfoliante? Sí, y unos tratamientos Terapia, terapia Órale Ándale, Lalito En mí puedes confiar Dime cuál fue el resultado de tu gestión Está bien, está bien, está bien Pero no lo vayas a decir a nadie Mira Marcela y yo nos dimos cuenta De que no podemos vivir el uno sin el otro O sea, en pocas palabras Marcela se va a divorciar del tío Alberto Y como yo voy a ser dentro de muy poco tiempo un hombre libre Pues, tú sabes ¿En serio? Sí, claro No, que estás bromeando Es como estás bromeando Mira, es más Te voy a explicar Agarramos y quedamos Marcela y yo Señor Arevalo, quería pedirle un favor muy especial El que usted quiera, mi señora bella Y yo también le voy a pedir otro Por favor, usted ya es de la familia Tráteme de una manera más informal, por favor Como, como quiera Por favor, hábleme de tú Y así usted también me permite hacerlo Bueno, quería pedirle que le diera permiso a Carla Porque no se siente muy bien ¿Qué tiene la niña bella? Estoy indispuesta No Entonces quería acompañarla hasta su casa Ah, no, por favor, llévela Y usted descanse, recupérese Y ya que se sienta bien, vuelve ¿Sí? Muchísimas gracias Con permiso Pasen, pasen ¿Me puedo ir con ustedes si me descompuso el carro? Claro ¿Sí? Ok Gracias, gracias por todo, mi feo Bueno, después me dices ¿Sí? Hasta luego, mis señoras bellas Dulcísimas Bueno, mis queridísimas ¿A dónde vamos a ir entonces? Pues nosotros nos vamos a ir de compras Oye, me parece una maravillosa idea Yo no tengo nada que hacer ¿Puedo ir con ustedes? Sí ¿Vamos? Pues a mí me da igual Cuando terminemos de nuestras compras No vas a pensar lo mismo Exacto Exacto Estoy muy de acuerdo contigo, Marce Bien dicho Vas a ver, vas a salir con dos que tres triques ahí ya ¿Ya ves? Esa sonrisa Es la que queremos ver en carnita Qué amargura, hombre Qué bueno que estás de nuevo en tu casa, mijo Bienvenido Gracias, tío Ya sabes, estamos a tu completa disposición Cualquier cosa que necesites, por favor, házmelo saber Gracias Por el momento, lo único que quiero decir es ir a mi recámara Yo lo llevo, yo lo llevo, joven Ana Andrea, recoge la maleta Le preparamos una recámara igualitita a la de su casa Para que no se haga ¿Cómo está? No muy bien Esto no va a ser fácil para nadie, Alberto Álvaro está en un estado de agresividad insoportable No, es natural Debemos tener paciencia Espero que no te molestes y acompañarnos un rato No, por favor Está en su casa Me permiten Tengo cosas que hacer Oye, Alberto ¿Y tu mujer? No, 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 no ¡Gracias!